¡Hey! ¿Qué más, parceros? Nosotros somos Cabernarios Gaming, sin afilación a la caverna del game. Yo soy Vahel, yo soy Loratel y yo soy Quick. Y por ahí está el papi. Bueno, ya estamos listos. ¿Qué hora son? Yo creo que todavía es muy temprano como para grabar con los chicos. ¿Será que me da como para acostarme un ratito, cinco minuticos nada más? Solo cinco minuticos. ¡Ay, hombre! ¡Ay, qué riqui! ¡Ay, qué rica! ¡No te creo! ¡No! ¡Vida, hijuepu! Ahora se preguntarán por qué Cabernarios. A ver, nosotros tenemos una idea de sobre qué es ser Cabernarios. El ser Cabernario es un hombre o una mujer valiente que pueden ir contra toda adversidad, que no utilizan trampas, que son intelectuales y siempre buscan más allá. Tienen un criterio propio. Por extensión, somos Cabernarios y los Cabernarios también jugamos. Por eso Cabernarios Gaming. ¡Hey! Bueno, ¿y cuáles son las ideas sobre las que hicimos este canal? Uno, los videojuegos son arte. Siempre lo hemos pensado y aquí se los vamos a demostrar. Dos, vamos a ser unos dioses justos pero implacables. Vamos a analizar videojuegos, vamos a jugar videojuegos, vamos a disfrutar videojuegos. Videojuegos que no sirva para nada, lo vamos a decir. Videojuegos que sea una obra maestra, lo vamos a decir. Y como lo más importante son los videojuegos, no nos importa en qué plataforma están. Hay grandes juegos en PC, en Xbox, en Nintendo, en Play. Así que eso nos tiene absolutamente sin cuidado. Y lo más importante es que ya nosotros estamos muy viejos y venimos de una generación que jugaba en combo. Así que vamos a estar jugando juntos y disfrutando juntos y riéndonos juntos de todo lo que va a pasar en este canal. Bueno, y se preguntarán... ¿Qué carajo es esto? ¿Para quién no sería este canal? Es muy sencillo. Primero, para los fanboys. Si usted es un fanboy de cualquier consola, cualquier sistema, y cree que aquí va a encontrar un aliado para sus ilusiones de grandeza, se equivocó, amigo mío, porque aquí somos neutrales ante todo. Si es un juego malo, malo. Bueno, bueno. Segundo, casuals. ¿Pero a qué me refiero con casuals? No es, no, yo apenas empecé, yo trabajo y puedo jugar una hora al día. No, no me refiero a esos casuals. Me refiero a los casuals que, más que todos los amantes del FIFA, que cambian un juego como este por un FIFA. Y por último, las personas políticamente correctas. Si usted es de los que se ofende por cualquier cosa y va a ir a denunciarnos a Twitter y a armar una hecatombe, una cacería de brujas. Porque hicimos algo, amigo mío, este no es su canal, y vaya siempre bien. Y en este canal tendremos vlogs, gameplay, retos, reviews, videos graciosos, y off topics en general. Hey, ya saben, Cavernario, los esperamos a todos. Dele me gusta, suscríbase, dele a la campana, porque YouTube no avisa. Síganos en todas nuestras redes sociales, o nos van a encontrar en todas. Vamos a montar memes, vamos a montar cosas de las que estamos haciendo. ¡Ay, demonios de este cuerpo! Parches, cosas interesantes que encontremos en la vida, y por ahí una que otra mujer o man muy cavernario. Así que, ya saben, nos estamos viendo por aquí. Y vayas, mierda.